Buenas mi gente, hoy les traigo un pequeño vlog de lo que voy a hacer en el día. Verdaderamente no he hecho mi to-do list de hoy, pero ya estaba en el apartamento, vine a mi casa, donde fue mi workspace, bregué con los animales, le hice comida a mi mamá y nada, ahora voy a ver que hago. Tengo unas órdenes que quiero empacar, pero creo que eso va a ser un video aparte probablemente. Ya contesté como que cosas que tenía que contestar, like comments and things like that. So, for now, voy a dolar esta ropa que tengo aquí. Also, tengo un montón de ropa que tengo que lavar, si tengo que hacer paletas de ropa. Nada, we'll see, que hago durante el día, pero los voy a mantener updated. Bye! Ok, voy a estar haciéndolo de la ropa, mientras veo rebelde. Voy a hacer... ¡Ve la ropa! ¡Ve la ropa! Ok, ahora sí. Ok, update. So, me vestí... Fui al buzón caminando. Caminando. Puse lo que estaba en la ropa, lo metí para la secadora, y ahora voy a poner otra tanca en la ropa. La blanca. Vamos a ir a la ropa. Vamos a ir a la ropa. Ok. Ok. Un update. Ya empague las órdenes que tengo que empagar por hoy, que son estas que tengo por aquí y estas cuatro. Ya no me lo llevo. Falta una hora para yo irme al correo. Ok, update. Estoy en el carro. Tengo las órdenes aquí. Voy de camino. Ya estoy ahora para el correo. Son las tres y veinte. Y hoy serán a las cuatro y media. So, tengo break. La miedo es que tengo como que bastantes. Yo voy a estar como que así cuando llegue al lugar, pero it's okay. We're happy. We're excited. Ya con mi, el plan creo que después de ir al correo será hacer, maybe, un to-do list de lo que quiero hacer mañana. Tengo que editar un video que estaba grabando para... Uy, sé el mic. Editando un video que estaba grabando para TikTok, para mi cuenta de Moonsense. Y creo que eso es todo lo que tengo que hacer por ahora. Quisiera ir para el gym, pero no sé. Lo voy a pensar. Ok. Bye. Les daré updates cuando salga del correo. Update. Salí del correo. Ay, ni me veo. Whatever. Salí del correo. Había fila. Pero it was okay. Este... Había una fila y como que, ok. Las veces que yo he llevado mis órdenes. Yo siempre me voy como que por la parte del correo, como que a donde están ellos. Y él siempre me da un recibo. Pero para eso no hay que hacer la fila. Y ve tanta fila que el muchacho me dijo como que, ah, tú estás pagado. Y yo, sí. Y él quiere el recibo. Y yo... Yo sabía que si querías el recibo, pues me tiene aquí como que por el otro lado. Y yo me quedé así pensando como 5 segundos. Y yo... No. Y él, ok, pues pasa. Y yo, ok. Y él lo escaneó. Y ya, y se lo di. Y ya. It was perfect. Ok. Update. De nuevo en el carro. Terminé el video que iba a editar. I'm gonna post it right now. Ya. Ok. 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 ¡Gracias! 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 Hice más o menos mi to-do list Digo más o menos porque como que No está completado I just have like basic stuff Porque no sé que más poner Y also Voy para mi apartamento Porque decidí que Aquí en casa Esto iba a ser como que mi workspace So acá yo tengo Tengo mi ring light Tengo como que mi espacio Para las velas y toda la pendejada Pero Como que yo voy a estar viviendo En el apartamento Ese es el plan De como que right now Por ahora como que yo no teniendo el negocio y eso Yo no lo puedo mudar para el apartamento Porque me las haría un papelón Y Y So Literalmente Tengo que Llegarme de lugar a lugar Also Por ahora Mi Negocio está en mi cuarto En casa Pero hay un cuarto que está disponible Y El plan sería como que Yo vine para ese cuarto Lo que pasa es que ese cuarto Ahora mismo Está hecho un reguero Como que It's It's a mess Como que It's a big ass mess Y It's too much Verdaderamente yo entro Y Overwhelming Con el reguero que hay So Ajá Eso va a ser un mega proyecto que Me voy a dar para Este trimestre Like Quiero terminarlo para este mes Pero En verdad es un poquito Difícil porque It's a lot Cuando te digo It's a lot Pero Como que quiero Poner ese cuarto Como mi Like Place De Yo hacer mi vela Y también tener como que mi espacio para yo grabar mis YouTube videos Y cosas así Como que si quieres hacer sit down videos Y cosas así Como que con mis panas Y eso Que tengo muchas ideas Por lo menos ya tengo como 3 videos que quiero hacer Con mis panas Quiero hacer uno con Isis Ella me dijo que esta super puesta para irnos bien locas para el video So Puedo hacer algo de nuestra fumando Bebiendo O haciendo como que un mukbang Esa es buena Porque las todas somos veganas Y amamos comer So es muy probable que haga un mukbang con ella Pero a la misma vez quiero hacer algo super Que estamos súper al garete Quiero hacer uno con mi novio Todavía no se El tiene unas ideas Veremos Y después con mis panas Este Cevillo Yo les dije Yo no se si yo estaba muy loco Y no se acuerdan Pero les dije como que Ah si yo los invito para un video Ustedes lo hacen Están como que Full Y yo Pues vienen Ah también quiero hacer uno con papi Bendito Yo se que él quiere hacer un video conmigo Porque yo le dije Papi si me compras el ring light Y el mic Como que Yo te pongo un video Y él estaba súper excited So Voy a hacer un video con mi papi también Hay muchas cosas que vienen para You know pero Tengo que estar organizada First Y Más Estar organizada Ese cuarto Tenerlo organizado Porque así Si no hago mis videos ahí Lo hago en mi cuarto Pero entonces en mi cuarto No estaría lo de las velas Y tengo más espacio Me entienden eh It's a It's a thing Tuve que prender el aire porque eso está cabrón Vamos a comer Comida Done Aquí está ahí Es que eso está cabrón Y viene rebelde 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 Aljevu Cien Ok, espérate, 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 anda a ver, se ve el regalo de acá, espérate, ¿dónde está? ¿por qué hablaron? ¿Le dije que...? ¿Quién comentó? Uy, no se ve, el punto fue que alguien comentó, termina, termina el vlog viajando sin ver, porque estoy bien loca, sí, yo digo que sí, voy a dar un gaso con ustedes, dense un break. El strain, te digo ahora, gole, no, esta cabrón no, que no digo, ok, déjame darme, you know, esto con, you know, con la gente de YouTube, ¿tú me entiendes? Uy, sí, aquí anda muy bien. Oh, yeah, espérate. ¿Yo me he pegado? Ay, mi, pero sé que es un feed check, pero no sé cómo se dice en español. Güey, yo estoy grabando, no me, no me desconcentren, ok. Ok. Uy, guay. ¡Diablo! Uy, güey. Me llamo Natalia Berrios. Natalia Berrios. Uh-huh, uh-huh. Está aquí en mi, en mi video. Thank you. Thank you so much. Tears, bitch. Uf. Mira, es ti de la API. ¿Y tú cómo estás? Ok. Ok. Bye, YouTube. Oh, my God. Bye. Sí. Bye. 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 Bye.